¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, abriendo por supuesto más Parados Rift Vamos a jalar nuestro compañero de aperturas La verdad es increíble que este haya sido uno de los primeros videos y me siga acompañando aquí Vamos a seguir abriendo Parados Rift, vamos a abrir un blister de 3 Trae nuestra promo, genial, muy pronto estarán viendo, espero yo Si es que consigo esa promo de Quaxley, ¿Cómo va el binder? Que es este binder, está hermoso, yo los traigo ahí si se recuerdan, me los pueden pedir Entonces, sin más preámbulos, empecemos Entonces, vamos a abrir ya nuestro poderoso blister porque la verdad me moría de ganas Este se lo agradezco, vamos a tapar ahí, porque si no edición me va a regañar como siempre Como les decía, este es proporcionado por Coliseo TSG Entonces acá tenemos nuestro Artibax, la verdad está hermoso, de 90, perfecto la verdad Vamos a ponerle siempre su good binder behavior que aprendimos del compañero Deep Pocket Monster El cual tenemos nuestra perfect fit Y tenemos nuestra estándar, ahí saqué dos Bueno, doble y se va directito al binder, recuerden que tanto las perfect como las estándar Yo las traigo, si alguien las quiere me las puede pedir sin problema alguno Entonces, vamos a ver con que empezamos el día de hoy Estamos con Rolling Moon, ese deck que puede romper el meta totalmente Vamos a ver aquí por supuesto los Megapulses, Rolling Moon, Altar Terno y Iron Valiant, Altar Terno Entonces, fuego What's up? Vamos a ver Tenemos un... Ah no, ahí está Enfoco Es un Spinda Nimbo Eleki Manilish Totskruel Que Presten atención Presten atención a Totskruel Que puede traer muy buena habilidad Ya os lo digo Scream Tales Team Evolution Pancier Explode Organical Y ya Uy Se movió el lechonco Por eso no salió nada Segundo sobre Segundo sobre Agua No Uy Ustedes no vieron nada Tandemouse Totskruel Toxel Team Explode Orborn Knackly Foregon Y Galassi Y Galassi Ah Bueno Ahí Vamos con Live Eso Bueno, latino Latino Aquí viene un Full Act Naftu Ramon Pongaboo Medical Gliscor Technoradar Bien Steelix Latins Bueno No será nada Pero espero que lo hayan disfrutado Recuerden dejar su like Compartir Darle me gusta Hagan todo eso Hagan todo eso Hagan buena onda Denle like Suscríbanse Compartan Y dejen su comentario Y yo les digo así Pero bueno Tecno Reiner la verdad Es un Muy buen pool Me gusta Se viene hermoso El reverse Bueno Entonces Nos vemos hasta la próxima No olviden Seguirme Y estar pendiente De muchos giveaways Nos vemos